Bienvenidos, bienvenidas a este auditorio, Virginia Martínez, del Museo del Enclave de la Muralla, el MUDEN, que acoge esta tarde la presentación del libro La Sombra que Habita en Nosotros, de Juan Ramón Calero Rodríguez, que será presentado por Eduardo Contreras Linares. Es verdad que se hace apremiante acudir a palabras como concordia, entendimiento, diálogo, para no estancarnos como sociedad en discusiones estériles que no conducen a ninguna parte. Yo estoy plenamente convencido de que la inmensa mayoría de la gente quiere ver un país que mira al futuro con optimismo, sin rencores, reconciliado y siendo herederos de aquella sabia educación en valores que nos transmitieron nuestros padres de respeto y, sobre todo, de esfuerzo. Eduardo es relevante en una ciudad en la que ha sido alcalde durante casi dos décadas y yo puedo tener con él diferencias ideológicas que no son en absoluto obstáculos para que mantenga hacia él un profundo respeto y un aprecio que se esforzó hace años y que seguimos manteniendo. Indiscutiblemente, Juan Ramón Calero también es una figura fundamental para entender el devenir político de esta región desde hace muchos años. Te felicito, Juan Ramón, por la publicación de este libro y suscribo plenamente tus palabras sobre la concordia que oí en la entrevista que concediste a Radio Compañía. El autor era a finales de los 70, principios de los 80, conocí yo a Juan Ramón era en la época en que Juan Ramón Calero consolidó Alianza Popular en la región de Murcia y en esa época lo conocí yo en la mano del presidente entonces de nuestro partido de Alianza Popular en Molina que era José Antonio Espallardo, que junto con su secretario general que nunca fallaba y aquí está Juan Gómez La Rosa, pues, bueno, me lo presentaron y ya pues inicié mi peripecia política. Bueno, aquel era un tiempo en el que se veía venir el cambio político, en la transición de Estado Hernández UCDE, digamos que era a la derecha, al centro derecha y se veía venir el cambio. Pero el cambio que llegó en el 82, que es el lema de por el cambio, llegó al Partido Socialista, trajo dos cambios, primero en la gobernación del Estado pero también en lo que era la distribución política. Ahí empezó ya Alianza Popular a ser, todavía no la alternativa, pero sí la fuerza mayoritaria de la oposición. Es decir, los españoles decidieron en aquella época que tenía que gobernar con suficientes diputados y con un gobierno amplio porque había que hacer reformas muy importantes del Partido Socialista y que en todo aquel mar y mar nunca había de la derecha que surged de UCDE, la segmentación, los partidos, y bueno, pues la opción de Manuel Fraga a Alianza Popular. Y así fue, porque el mérito fue, o sea, yo creo que si llegó Alianza Popular a ser la alternativa fue porque Fraga, un hombre de derechas, no renunció en esa época a la moderación, a mirar hacia el centro y sobre todo supo mantener amortiguadas pues cualquier gana de, bueno, decisiones más radicales, ¿no? Y de alguna manera eso nos decía, claro, logró que todo lo que no era Partido Socialista y que estuviera, evidentemente, a la derecha el Partido Socialista pues consolidara lo que ya decíamos nosotros, mayoría natural, aunque creo que pasaron casi tres décadas hasta que fue mayoría natural cierta. Pero, pues, así empezó y esa fue la época en la que yo conocía a Juan Ramón. Juan Ramón, cuando tú traes una novela histórica, como que ves muchas circunstancias, que refieres que tú has vivido, o sea, es de la época que tú has vivido y en los lugares que tú has frecuentado, pues a la fuerza te vienen cosas a la cabeza, pensamientos, o sea, te vienen, es normal, a lo mejor no con el mismo punto de vista que pueda transcribir Juan Ramón o el autor en cada caso, pero sí es cierto que eso te llama la atención. Por ejemplo, los padres de los protagonistas, eso no lo he mejorado yo, lo de hablar despacio, los padres de los protagonistas le pillan la juventud, la guerra civil, ¿no? El alzamiento, el golpe de Estado de la guerra civil, y uno le pilla en una zona y otro en otro, uno le pilla en Granada, el otro le pilla en Murcia, entonces, a raíz de eso, en la novela tuve cosas que hemos oído contar de sucesos, yo no voy a destripar, bueno, no voy a hacer spoiler, no voy a hacer spoiler de la novela, pero es cierto que nosotros hemos oído cosas que pasaron en la guerra, en Murcia, en Cartagena, en Granada, todo eso, pues a la fuerza sale y él lo trata bien en la vida de su personaje. Este libro fue posible como consecuencia de la jubilación. Yo en el año 2017 cumplí 70 años y el Estado consideró que ya no podía seguir siendo abogado del Estado y entonces, lógicamente, me jubiló. Eso me dio tiempo para escribir, yo esta novela llevaba pensándola mucho tiempo. Yo creo que hay un mensaje que yo quería transmitir a todos los que leyeran este libro y es que la transición fue posible en el año 78 aprobando la Constitución gracias a que el pueblo español antes se había perdonado a sí mismo. Y eso es lo que viene a decir este libro, que el pueblo español hizo posible la transición porque no quiso que se repitiese la tragedia del 36. Y eso, ese sentimiento, esos deseos de vivir, fueron los que hicieron posible la transición política. Eso no está dicho así explícitamente en el libro, porque esto es una novela. Bueno, voy a hablarles del libro, no quiero hablar ni de historia ni de política. Este libro pretende ser fundamentalmente ameno, pretende no aburrir y, por lo tanto, he intentado que, como dice Eduardo, que atrape y que la gente no lo tenga que dejar por aburrido, por pesado. En segundo lugar, he seguido varios consejos de uno de mis autores favoritos, que es Ernest Hemingway. Y es, en primer lugar, si se puede decir una cosa en diez palabras, no decirlas en veinte. Y, en segundo lugar, escribir de lo que sé. Y yo solo he escrito de lo que sé. Claro, yo no nací en 1914, como los personajes, nací en 1947. Pero yo era un niño que oía a mis padres, que oía a los amigos de mis padres contar historias. Y era una especie de... Yo, como un algodón, las absorbía, esas historias, y que las he ido meditando. Y mi dedicación a la política y al ejercicio de la abogacía me han hecho reflexionar sobre este país y sobre lo que hemos pasado y lo que debemos tratar de evitar. Y ese libro es consecuencia de esta reflexión. Pero este libro es una obra de ficción. Hay muchos recuerdos que han sido transformados, hay mucho de mí en este libro, pero es una obra de ficción. Que nadie espere contemplar en este libro unas memorias. Mi hija me lo reprocha. Tengo una hija ya médico de cuarenta años que me dice, ¿es esto todo lo que podemos esperar de tus memorias? Yo no he escrito las memorias. No sé si las voy a escribir, pero desde luego sí voy a seguir escribiendo mientras Dios me dé vida.